En este momento vamos a dotar una de las aulas con cocina, porque allí es una zona que a la repostería les gusta mucho y es como una forma de ganarse la vida más adelante. Y lo vamos a hacer este año, vamos a dotar de estas cocinas para darles un futuro a estos niños.